Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasías al ganar Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara Es mejor que tus mentiras que me llenaban de ira y nada más Diariamente yo me juro de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo juro, aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasías al ganar Es una curata mía y me privan alegría Vale más que tus mentiras que me llenaban de ira y nada más Amalguras señores que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amalguras señores que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amalguras señores que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Ay es una curata mía y me privan alegría Vale más que tus mentiras que me llenaban de ira y nada más Amalguras señores que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo era puño y bombeta Cuando yo estaba contigo era puño y bombeta Y ahora que estoy solito me hace falta oye mamá Amalguras señores que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Que a veces me dan Que a veces me dan Que a veces me dan No te lo niego mamita, yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil, mira por poco el dolor me va a dar La maldura señores que a veces me da Que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Y aunque me agitas a veces, loco no me vuelve, tú no, no La maldura señores que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad Bebé Música Cúrame, cúrame Ay cúrame, cúrame negrita, cúrame te pido por favor Cúrame, cura que cura Cúrame, pero me cura, 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 cura herida Que siento en mi corazón Cúrame, cúrame, cúrame Pero que cúrame negrita Cura este corazón Que sangre por la herida Cúrame, ay cúrame Cúrame, oye te digo corazón Que no me abandones Que sufres mi corazón Cúrame, ay cúrame mami Cúrame, y donde están los boricuas Los boricuas con las manos arriba viene Cúrame, boricuas Cúrame, cúrame Pa' que me curen Cúrame, cúrame Malanga, cúrame Malanga, cúrame Cúrame, cúrame Y donde está Junior Ojeda Cúrame, cúrame Cúrame esta herida mami Cúrame, que me tienes sangrando Cúrame 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 Amargura señores que a veces me dan Amargura señores que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo era puño y bofeta Y ahora que estoy solito ya se falta oye mamá Amargura señores que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Y aunque me agitas a veces loco no me vuelves tú no no Amargura señores que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Gracias Junior Lojeda por la oportunidad Mil bendiciones Gracias Boricua Gracias muchas bendiciones